Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos les vuelvo a hablar de Legend, la mascota más veloz del mundo y además precisamente de Nullvur Green y bueno, como sabemos Legend es un zorro bastante racing que se convirtió en la mascota oficial precisamente del famoso infierno verde y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el circuito de Nullvur Green, un trazado con 96 años a su espalda y la que también es una de las pistas de carrera más aterradora del planeta, se pasó todos estos recientes años sin una mascota que la represente y bueno, por algún motivo que se desconoce esto cambiará en su 97 años de vida y bueno, estos días el Nullvur Green Nordschleif presentó a Legend aunque pueda aparecer otro colega más del cuerpo spin de Sega Sonic este zorro vestido con un traje de competición es en realidad la nueva cara visible de todo el Nullvur Green Nordschleif de acuerdo con el sitio web del circuito, se supone que este zorro creció en torno al sexto kilómetro de este trazado y a base de ver pasar coches de competición se interesó por el deporte motor y bueno parece que lo que más le gusta es dejarse caer sigilosamente por las zonas VIP y llevarse la comida de los buffets lo cual sugiere que la seguridad de allí no es demasiado buena decidiendo quién puede entrar y quién no y bueno, el Nullvur Green Nordschleif no es el primer trazado que tiene una mascota como representante es algo bastante tradicional, por ejemplo la NASCAR donde otros circuitos, otros trazados como la Vegas Motor Speedway o el Charlotte Motor Speedway están respectivamente representados por unos dados colgantes y unas tuercas y bueno, el Pocono Raceway en Pennsylvania ya tiene a Triki que es su propio zorro cuyas aficiones incluyen bailar en el monopatín las competencias, el reciclaje pero al fin y al cabo son circuitos de Estados Unidos y la mascota hizo más comunes en Alemania, Legend ya es completamente una rareza y bueno, la tarea de este zorro llamado Legend será recibir a los fanáticos que acudan a las competencias aunque alguna respuesta que ha recibido el tuit de su presentación oficial sugiere que ya tiene su propio y muy especiales fans y bueno, este zorro carrerista va a debutar el siguiente fin de semana en la versión de las 24 horas de Nullvur Green y bueno, como buen animador estarán en todos los eventos que se celebran en este trazado sean competencias oficiales como las 24 horas o tandas de particulares y bueno, en cada aparición hará su particular show se acercará a los fanáticos para hacerse fotos y también va a dar sus propias fotos firmadas a modo de recuerdo y bueno, desde el departamento de comunicación también aseguran que existirá un catálogo de merchandising disponible para quien quiere comprar una taza así como un llavero o una pegatina y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao